Se lleva a cabo el nado anual del oso polar en Vancouver, Canadá, típicamente conocido por sus inviernos suaves, pero este año, con nieve en el suelo y temperaturas bajo cero grados centígrados, hacen que el nado sea realmente para osos polares. Si el clima es más frío, en realidad es mejor cuando vas a nadar porque la temperatura de tu cuerpo ya está bajando y así no estás tan frío cuando entras. Es una tradición de año nuevo en Vancouver. El nado del oso polar tuvo lugar en 1920 en la costa oeste de Canadá, dando a los lugareños la oportunidad de comenzar el año nuevo con un chapoteolado en la bahía inglesa. De hecho, el año pasado fue mi primera vez. Le pregunté a muchos de mis amigos de Facebook si les gustaría venir conmigo de nuevo. Nadie lo hizo y conocí a Darlene aquí mismo. En este momento, hice lo mismo que ella. Ninguno de mis amigos quería venir conmigo. Había miles de personas en el centro de la bahía inglesa y todos decían, no, gracias. Unas 2.500 personas se atreven a desafiar el agua helada cada año para nadar. Y ahora lo hacen a su estilo con trajes muy originales. Con información de la oficina en Vancouver, Canadá, Noticias Xinhua.